En... ¿Conoces a B-13? No, no es un chiste. Este robot se llama así, y sí, aunque no lo creas, tiene un trasfondo bastante particular. B-13 estuvo involucrado en diversos elementos de la producción de Brawlywood, especialmente en los cuentos de Brawlywood para Brawling, donde tenían a Mortis como el actor que relataba dichos cuentos. El apodo apareció misteriosamente en los posters y nadie sabía exactamente a quién pertenecía, hasta que, para sorpresa de algunos avispados, se confirmó la existencia del robot, teniendo su nombre en el modelo. B-13 ayudó en la escritura de todos los cuentos de Brawlywood, el storyboard de Conde P, al igual que otras producciones como Sush Kong y Capitán Crow. Lastimosamente, fue destruido por una persona desconocida en la misma actualización de Brawlywood, en plena construcción de guión para lo que sería Scarface. Para su suerte, fue reconstruido nuevamente con los nuevos modelos de robots, y fue destruido, esta vez por Sammy Bell. Pero no se preocupen, tuve la dicha de poder traerlo hasta acá, así que... ¡Tadá! ¿En serio? En fin...